Hola gente, bienvenidos al último vídeo del Sci-Fi May Es que voy a hacer un vídeo sin editar, entonces tenía que meterla dentro de alguna manera Bueno, vamos a ver Termina el Sci-Fi May, o sea 31 de mayo, no ha terminado, que tenía yo ideas de haceros cosas chulas Quería hacer una entrevista, quería hacer un podcast, no me da tiempo No me da tiempo, porque ayer hubo reunión de estas de crisis y tal, y no pudimos hacer nada Bueno, no pude, no lo tenía preparado Así que voy a hacer una de estas cosas sin editar, pero con la idea que yo tenía Vale, entonces, echadle un poquito de imaginación, ¿de acuerdo? Si lo habéis hecho con la intro, echadle a la imaginación Hola a todos, bienvenidos a esta entrevista de final del Sci-Fi May Saisa, bienvenida a estar en esta entrevista, ¿ves? No puedo Bienvenida a estar con nosotros Hola, muchas gracias por invitarme Bueno, cuéntanos, ¿qué tal el Sci-Fi May? Bueno, pues, la verdad es que... Ahora ya no estoy haciendo... Me estoy poniendo aquí... La verdad, sinceramente, después de todo esto A mí me ha gustado mucho hacer esta iniciativa Porque he aprendido muchísimo de ciencia ficción Y eso que no he hecho todos los vídeos que quería Porque si no sería abrumador todo esto de información Porque cada vez que investigaba una cosa me iba más adentro y más adentro y más adentro Y es de, madre mía, que de cosas que tiene la ciencia ficción Pero bueno, he intentado hacer más o menos vídeos un poco que queden en el... O sea, no he querido hacer algo que pudiera pasar en el tiempo Sino que estuviera ahí más o menos de forma constante De tal manera que estos vídeos se pueden consultar fuera de mayo Y el año que viene y al siguiente Y así en el próximo año cuando vuelva a hacer un Sci-Fi May Pues ya tengo esa parte y puedo partir de ahí ¿Quiere decir que vas a hacernos otro Sci-Fi May? Sí, claro, por supuesto Me ha gustado tanto esta idea Que el año que viene la haré De hecho, durante todo el año voy a hacer cosas aquí en YouTube Voy a intentar hacer más reseñas de libros de ciencia ficción Y más cosas de ciencia ficción Porque pienso que Booktube, la ciencia ficción, está como medio olvidada ¿Eso te parece? ¿No hay gente que haga cosas de ciencia ficción? Hay muy poquitas, la verdad Es que he estado buscando y hay muy, muy, muy poquitas cosas de ciencia ficción Quizá alguna reseña de algún libro que en el momento sea... Que llame la atención 1964 y Un mundo feliz están así ¿Vale? Pero el resto de libros de ciencia ficción actual, no actual, un poco más rebuscados No hay Y yo, como son esos libros los que leo, pues voy a traer más Dijiste que ibas a hacer también un vídeo sobre autoras de ciencia ficción Sí, es verdad Y se me ha quedado ahí en el tintero Y me fastidia muchísimo, muchísimo, muchísimo Porque había un montón de cosas para hacer De hecho, tenía un documento en el drive En el que tenía... Me había cogido un post en el que hablaban de ello Y luego lo iba rellenando y tal Y se me ha quedado ahí Pero me gustaría sacarlo ¿Cuándo? Pues al parecer hay autoras... Leo autoras a octubre A lo mejor ahí puedo hacer ese vídeo Oh... ¿Ves? Es que intento hablar demasiado Sin agua, ni nada En fin Quiero hacer ese vídeo en autoras Para ver, para hablar de autoras de ciencia ficción Y de ciencia ficción Y todo ciencia ficción Bueno, tranquilízate, ¿vale? Respira Calma Y ya está No sé si quieres decirnos algo Sí Que he visto que está una nueva iniciativa Bueno, nueva Lo que pasa es que es de habla inglesa Que es el Sci-Fi June Que durante el mes del... Bueno, en el mes de junio Del 1 al 14 Van a hacer como lecturas Y reseñas de libros de ciencia ficción Y entonces a lo mejor No sé si sacar algún vídeo ahí Pero claro Como ellos son ingleses Y yo soy española Pues no podemos interactuar Pero... Tengo pendiente de hacer aniquilación Y me he leído la máquina del tiempo Y la verdad es que estuve buscando contexto Y estuve por grabarlo Y mostrarlo ahí y tal Demasiadas cosas quieres hacer, ¿no crees? Demasiadas Demasiadas pocas ¿Por qué? Porque YouTube no tiene ciencia ficción Ciencia ficción Para YouTube, por favor No De verdad Yo lo siento así No hay suficiente ciencia ficción De hecho Hay tantas cosas de ciencia ficción Que me parece Extrañísimo Que se hable tan poquito de ello Así que desde aquí Lanzo una lanza A favor de la ciencia ficción A partir de ahora Sí, voy a traer más libros de ciencia ficción Porque la verdad es que Reseñar estos libros Me daba un poco de cosa Porque me imaginaba Que la gente Pues no lo iba a ver Pero es que al fin y al cabo Tampoco ven otras reseñas Así que Voy a hacerlo Porque a mí me gusta Y me llena Me parece muy bien Que hagas cosas que de verdad te gusten Así deberías hacer con todo Sí, venga, va El discurso de siempre Venga, vamos Déjalo ya Pasemos a otra cosa Bueno, pues entonces Si no tienes nada más que decir Podemos despedir la entrevista Bueno, puedo despedirla yo ¿Me dejas a mí? Sí, claro Nosotros nos despedimos Hasta la próxima Vale, muchas gracias ¿Ves? Esto de intentar hacer aquí Doble personalidad O triple yo Las que quieras Pero bueno Que eso Que perdonad por este vídeo sin editar Pero es que Me han surgido cosas No he podido hacerlo con tiempo Y además Ahora tengo que subirlo súper rápido Porque no puedo hacer nada más Y por eso está sin editar Así soy yo Natural Estresada También Porque además tengo que irme ahora Pero bueno No pasa nada Que nada Espero que os haya gustado muchísimo El Sci-Fi May A mí me ha encantado Que os haya ayudado A descubrir ciertos libros De ciencia ficción Tranquilos Que traeréis más Y seguramente Haré una sección constante Que sea Sci-Fi Say Sci-Fi Say De Saisa Y durante todo el año Subiré más cosas de ciencia ficción Y lo que me pidáis Y nada Si queréis Dejadme en los comentarios Que os ha parecido este mes de mayo Si la iniciativa os ha gustado Si no os ha gustado Si queréis que repita el año que viene Si queréis saber más cosas de ciencia ficción Si os molan los vídeos que he hecho Un poco En esto de contar historias Y definiciones y tal O preferís que coja un libro Y lo destripe Y en cuestión de destripar Es Como hacían los profesores Mirar el contexto En el que está escrito Porque los antiguos Lo que tienen Es que cuando miras El contexto En el que se escribieron Descubres cosas muy chulas Por ejemplo En la máquina del tiempo Descubrí cosas muy chulas Que ya os lo diré Yo lo pondré Y ya está Y me estoy dando Todavía 8000 vueltas Y yo me estaba despidiendo Que nada Que eso Que nos vemos En el próximo vídeo Que muchas gracias Por estar ahí Para el Sci-Fi May Que os espero ver En la lid con Mañana pasado Y al otro Y si no Literurantes Y ya está Yo voy a dejar de hacer mi promoción Porque esto queda aquí Pero no Nos vemos El mes que viene El mes que viene Con mis vídeos Y el año que viene Volverá Sci-Fi May Sin más Chao ¿Ves? Y ahora tengo que cortar aquí Si es que la vida es dura Y a lo mejor me veis un poco rara No sé Alguna cosilla que haya cambiado Sí Sí No sé No sé